Hubo una época donde Street Fighter era el amo y señor de los arcades, su modo de juego junto a una serie de personajes carismáticos le dieron a este título creado por Capcom la fama que hasta el día de hoy tiene. Sin embargo, la empresa SNK, famosa por sus arcades, decide tomar sus mejores títulos y crear una de las sagas más populares y famosas del género, The King of Fighters. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es curioso, porque la opinión de este título es dispar, algunos sostienen que fue una reutilización de conceptos descarada por parte de SNK, mientras que para otros, es el mejor título de la saga. Lo cierto es que KOF 98 más que un juego nuevo, parece ser una recopilación de los cuatro títulos existentes hasta la fecha, y esto se debe a que SNK tenía pensado cambiar varias de las mecánicas del juego, y para eso se necesitaba tiempo, y KOF 98 apareció para rellenar el espacio que existiría entre KOF 97 y el próximo título de la saga. El juego tampoco presenta una historia oficial, puesto que la poca información existente nos dice que este torneo es la batalla de las estrellas, el combate que todo el público soñó. No se tiene claro si este combate se realiza en alguna línea argumental paralela, o es un sueño de chingo, ya que él aparecerá para retarnos a un combate. Aunque de cualquier manera el equipo desarrollador pudo tomarse a ciertas licencias avalado por el hecho de no tener historia, es por eso que vuelven a la vida personajes que de otra forma ya no podrían aparecer en el canon oficial de KOF como Rugal, Vice, Mature, Chris, Yachiro y Termi. La mecánica del título sigue siendo prácticamente la misma que conocemos de todos los juegos anteriores y que ya analizamos en su momento, se mantiene la opción de poder elegir entre Extra y Advance, cada uno con sus ventajas y desventajas. Los movimientos de desesperación fueron aumentados, además de un balanceo general de todos los personajes, haciéndolo un juego mucho más agresivo que sus secuelas. Otros agregados como las relaciones sociales también se mantienen. El número de peleadores disponibles fue el más alto hasta la fecha, con 38 personajes a nuestra disposición, eso sin contar las formas Orochis de Rugal y el equipo New Face. La gran mayoría de los grupos se mantienen a su entrega anterior, aunque se destacan los últimos 3, el equipo Yagami compuesto por Iori, Vice y Mature, el equipo viejos conformado por Takuma, Heinder y Saizu Kusanagi, padre de Kyo, y el equipo deportivo compuesto por Lucky, Brian y Hibbi D. Además tenemos versiones alternativas de algunos personajes, tal es el caso del grupo de Terry, el de Ryo, y además Kyo, a quien podremos elegir con sus mecánicas clásicas. Como ya sabemos el objetivo del juego es participar en el torneo, derrotar a nuestros oponentes personajes y luchar contra el organizador, en este caso Omega Rugal, aunque siguiendo ciertos patrones podremos luchar contra un personaje oculto entre comillas, Chingo, quien nos desafía para demostrar quien es el más fuerte del mundo. El juego presenta una variedad de finales, aunque la secuencia es la misma, luego de vencer a Rugal explota su base, nuestros héroes logran escapar en un helicóptero, mientras que Rugal desaparece en las tinieblas. Luego una última imagen nos agradecerá el haber jugado. Algo que si fue renovado fueron los escenarios, 10 nuevos conforman nuestros campos de batalla, además las músicas son versiones nuevas de temas ya conocidos de la saga. Los cuadros por segundo nuevamente fueron pulidos, dejando prácticamente atrás las constantes ralentizaciones de las entregas anteriores, además se cambiaron ciertos sprites como los de Ryo, Athena y Benimaru, entre otros. Algo importante que se introdujo en este título fue la incorporación de un bonus al perder e introducir una ficha, acá en una especie de máquina de tragamonedas probaremos suerte para ganar algunos premios, entre los que se destacan la barra de movimiento al máximo, el equipo rival con un tercio de energía o la disminución de la dificultad, aunque siempre podremos elegir el no participar. Otros elementos dignos de mención fue la introducción de nuevos movimientos para ciertos luchadores, además de que cada movimiento de desesperación tenía su versión super, así que la variedad de furias era realmente alta. En fin, la versión final del título fue lanzada el día 23 de julio de 1998 bajo el nombre de The King of Fighters 98 The Slugfest, y siempre fue pensada como una edición especial de la saga, que contuviera lo mejor de la franquicia, y no como un juego oficial de la cronología. Este título fue portado al sistema propio de NeoGeo, llamado NeoGeo MVS Gigapower. El lanzamiento a sistemas domésticos fue progresivo, a NeoGeo CD llegó cerca de las navidades de ese año, el día 23 de diciembre. Posteriormente en la consola se lanzaría una versión especial de colección, titulada Dramatic SNK 1999 Calendar, que contendría una gran cantidad de arte del juego. Infaltable fue la versión para Sony Playstation distribuida por la compañía Agatec y lanzada el 25 de marzo de 1999 en América y Europa. Versones posteriores fueron la de Dreamcats, curiosamente le cambia el título, llamándola The King of Fighters Dream Match 1999. Además fue reeditado en la colección llamada SNK Best Collection para Playstation 1 en el año 2000. Desde luego ha aparecido en compilados como The King of Fighters Orochi Saga para Playstation 2 y PSP. También ha aparecido en bibliotecas virtuales como la Playstation Network y la consola virtual de Wii. Interesantes son dos versiones, una llamada The King of Fighters R2 lanzada para NeoGeo Pocket, que se adapta a las características de la consola, además de un remake para Playstation 2 titulado Ultimate Match, del cual es mejor hablar en otra ocasión y realizarlo como un título completamente independiente. El juego fue elogiado por la crítica especializada. Reseñas como la de OneUp.com y GameSpot resaltaban en lo equilibrado del juego y la calidad gráfica. IGN por su parte se sintió totalmente decepcionado por no contar con un modo historia, pero a su vez resaltó la versión de Dreamcats argumentando que era la mejor plataforma para jugar GOF 98. Además de las versiones del juego, también se lanzaron los clásicos CD's musicales, guías de combos, libros de arte, manga, drama CD entre otras mezcadería. Grandes honores recibió este juego. Por ejemplo en el año 2013, la revista Complex colocó el título como el 15 mejor arcade de todos los tiempos, explicando que posiblemente era el mejor juego de peleas de la compañía SNK. Buena de todas estas buenas críticas, creo que el cariño que existe hasta este juego es porque la gran mayoría de los anunios de arcade estaba presente en este título, era uno de los fijos en las recreativas, y lo sigue siendo. Es difícil hablar de KOF sin mencionar esta entrega, y es un caso curioso, porque no nos entregó una nueva historia, no nos entregó una gran cantidad de nuevos personajes, pero lo que sí nos entregó fue una jugabilidad perfecta, un soundtrack digno del recuerdo, y la mayor cantidad de personajes a nuestra disposición hasta la fecha. Esos son elementos que hacen atractiva a esta entrega, por algo KOF 98 es el favorito de muchos. Eso es todo por ahora, un gran saludo a todos y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!